Carmen Serra para invitar y anunciar un evento que va a tener lugar este fin de semana. Sí, buenos días. Bueno, quiero invitar a toda la gente del folclore y de no folclore también, porque vamos a tener una noche a todo folclore y baile. Al que le gusta bailar después de las 12 se va a hacer un gran baile en el Club 25 de Mayo. El sábado, o sea mañana. Te paso a contar, van a estar todos los grupos de La Peña, va a estar Antonio Acosta con sus alumnos de Bombo, que tiene de la municipalidad, los chicos de Paigüem, y viene Rubén, se llama así, Rubén y los de Fuego. Es un muchacho que es de Carlos Casares y canta todos los ritmos, de folclore, tango, y el baile lo va a hacer él. Bien, bien variadito para todos los gustos. Bien variado para todos los gustos. Bien. Con el tema de las entradas Carmen, ¿cómo se van a manejar? Bueno, mira, anticipadas las tenemos en venta en General Paz 2853, que es mi domicilio, y van a bailar anticipadas 100 pesos. Bueno, aprovechando un espacio como el Club, que realmente es muy lindo, muy cómodo, que está en muy lindas condiciones, para hacer este tipo de eventos, incitimos, para toda la familia, ¿no? Sí, 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 te digo que agradezco a la comisión que me ha cedido el Club para que se haga este evento mañana. Y bueno, los esperamos a todos, la invitación se hace extensa para todos. ¿A partir de qué hora Carmen van a estar? A partir de las 21 y 30 comienza el espectáculo. Bueno, que lo disfruten y que la pasen lindo, ¿eh? Bueno, muchas gracias.